Yaya's out, una presentación de Levi's Go Forth Y recuerda que siempre hay trabajo para hacer y deshacer Y que el esfuerzo es un acto de amor Construye un nuevo mundo, sea cual sea tu trabajo Nos encontramos nuevamente el lunes Pase un buen fin de semana Cuídense mucho, chao Gracias por ver el video